Por el otro costado, Álvarez Ahí está Josué, mete la pelota Muy bien, anticipando, Paul Sánchez Y sale con todo, Paul, y se va con todo El carnicero, y es gol, y es gol, y es gol, ¡no! Increíble, la atajada De Aguirre, espectacular Era la quinta, señor Molina Metió esa mano heroica, esa mano milagrosa Y salvó el gol que lo hubiera Cantado el matador Uquillas, ¿no? Pero qué arranque, qué arranque Y qué arranque del carnicero, ¿no? Impresionante, juega un partidazo Viene la pelota de aire, Tachuela Que le pega Fue buena la intención de Tachuela, pero le pegó muy mal Esa pelota, ya salen jugando Desde el fondo, me parece que ahora sí Ya tenemos tiempo completo Ahí está, jugando hacia atrás Con Ringson López, a ver qué inventa Ringson, a ver si lo pueden encontrar al pájaro En una de las últimas, Josué Álvarez Que le pega, Anchico devuelve Coello, aguanta La marca de dos, se la quitaron Ahí lateral Ya la tiene Silva Juega con Sánchez, que le pega Intentó colocar La pelota por encima de la cabaña Me parece que ya tenemos tiempo, ¿ah? No hay tiempo para más, lo parece Me parece que no hay tiempo para más A ver el Simson Vaca Sale jugando con bote y largo A cualquier parte, le digo Ahora sí Aguirre Sale jugando con Silva Me parece que ya no hay tiempo para más Se acabó Y ahora sí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!